Primero aquí me trajo el amor al deporte, este hermoso deporte que nos une a todos, que hacer actividad física, fomentar la amistad, los valores, además pasar una linda tarde aquí entre compañeros para tener más compañerismo entre todos. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu ubicación dentro de la gacha? Tengo 16 años y soy delantero. ¿Algún prospecto nacional, internacional que lo miras como una guía o dices quiero jugar como él? Realmente, no realmente, pero tengo aquí, vengo a intentar mejorar cada día con la enseñanza de nuestros profesores que nos brindan lo que ellos aprendieron en su juventud, nos brindan cada una de sus enseñanzas para mejorar cada día. ¿Qué tal Jonás, Espinosa y Juanjo Loaiza, los instructores? Soy unos buenos, muy buenos profesores, además que nos brindan confianza, nos enseñan cada uno, nos dan un poquito de cada cosa, nos ayudan a mejorar, ayudan a que metamos bastante carácter, sobre todo nos inculcan bastante los valores para que seamos unas grandes personas. ¿Ya vendrán torneos para ver la actividad, la práctica y ir mejorando poco a poco y que los profesores vayan corrigiendo? Claro, hemos tenido primero un partido amistoso ya en Tenguel, que ha sido también para ir viendo que tenemos que ir mejorando, las cosas que tenemos que ir corrigiendo, aspectos que tenemos que ir con cada día, cada entrenamiento, ir mejorando. Sobre todo en este aspecto ya se vienen otros más amistosos y tenemos cada uno de nuestros compañeros, tenemos un mismo objetivo, que es tal vez ir formar parte del club BML, que es ya en Guayaquil también. Claro, aquí tienen las puertas abiertas para que cada niño venga acá, cada adolescente, cada compañero, cada chico que tenga amor a este deporte, venga y disfrute aquí con nosotros. Mando saludos a mis profesores, al profesor Jonás, a mi profesor Juan, a mis compañeros, al capitán y a su esposa que nos brindan aquí los implementos y siempre nos ayudan a ir mejorando cada día. Gracias. Gracias.